Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, muy lamentable. Lamentan el fallecimiento del capitán, se ve, Manuel Emilio Jiménez Jiménez, Juan, del Cuerpo de Bomberos de la Romana, por complicaciones de salud. Aquí la nota de la institución de socorro. El Cuerpo de Bomberos de la Romana se siente acongojado y expresa su pesar a familiares y amigos por tan lamentable pérdida. Manuel Emilio Jiménez Jiménez era nativo del municipio Guaymate. Ingresó al Cuerpo de Bomberos de la Romana en 1994 como miembro de la Guardia Permanente. Escalando hasta el rango de capitán. Durante sus años de servicio siempre se destacó por su excelente conducta y muy responsable en el desempeño de sus funciones. En los últimos años su salud se deterioró tras ser diagnosticado con diabetes e insuficiencia renal. Sus restos fueron sepultados en el día de hoy a las 4 de la tarde. Cuerpo de Bomberos de la Romana RD. En paz descanse. Por otra parte, por tercer año consecutivo, presidente Abinader anuncia entrega tarjeta bono navideño. Entrega de tarjetas beneficiará a 2 millones de dominicanos asterisco. Santo Domingo, guión, se acabaron esas imágenes indignas que hacían jugar con la desesperación de la gente. Nosotros nunca vamos a jugar con la gente, nosotros vamos a apoyar a la gente, guión bajo. Con esa expresión el presidente Luis Abinader anunció, por tercer año consecutivo, la distribución de 2 millones de tarjetas de bonos navideños la cual impactará a 2 millones de dominicanos. Cada tarjeta dispondrá de RD dólar 1, 500. Para un monto global de más de 3 mil millones destinados a esta iniciativa. Este bono navideño impactará positivamente en la vida de 2 millones de familias en todo el país. Lo que garantizará que en Navidad las familias de escasos recursos dispondrán de una aportación económica del Estado con la que podrán cubrir necesidades básicas para disfrutar en familia de estas fiestas, dijo el mandatario. El presidente Abinader manifestó que se implementó el formato de distribución con una tarjeta emitida por el Banco de Reservas y Visa donde cada tarjeta está vinculada a una cédula para una mayor transparencia. Al respecto, apuntó que este método garantiza que la asignación sea correcta en la aportación económica para aquellas personas que verdaderamente lo necesiten. Cerca de las familias más humildes Al ponderar los alcances sociales de esas iniciativas gubernamentales. El jefe de Estado indicó que se busca que cada familia dominicana disfrute sus fiestas navideñas. Queremos estar cerca de las familias más humildes de nuestro país para que disfruten de unas fiestas sin grandes privaciones y pudiendo llevar a casa lo que necesiten para disfrutar con los suyos, aseguró el presidente Luis Abinader. Enfatizó que con el bono navideño las personas podrán comprar en establecimientos de alimentación, almacenes, supermercados y colmados de todo el territorio nacional. El gobernante sostuvo que este programa social persigue humanizar la ejecución de las ayudas sociales del gobierno y dinamizar el intercambio comercial a través de los miles de medianos y pequeños comercios. Dijo que este es un modo de ayuda más inclusivo que eliminó de una vez por todas la entrega de cajas. Se acabaron esas imágenes indignas que hacían jugar con la desesperación de la gente. Nosotros no jugamos con la gente, nosotros apoyamos a la gente, planteó. Primero tu Navidad. Al finalizar su discurso durante la actividad, realizada en el Club Mauricio Báez, de esta capital, el mandatario almorzó con los comunitarios y presidentes de juntas de vecinos presentes, donde disfrutaron de un menú navideño. Detalles. Este bono navideño impactará positivamente en la vida de hasta 5 millones de personas en todo el país. La fórmula de asignación de los recursos que se utilizará nuevamente será a través de una tarjeta emitida por el Banco de Reservas Ibiza. Los beneficiados podrán activar el plástico al marcar el teléfono que aparece en el plástico, continuando las instrucciones de la grabadora. Se amerita de un número de cédula para una mayor transparencia, garantizando así la asignación correcta de la aportación económica para aquellas personas que verdaderamente lo necesiten. Gracias. 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 Gracias.